RISPIR ¿Padre? ¿Calíope? Tú no eres mi hija No, pero sé quién eres ¿Me conoces? Dijeron que vendrías ¿Te pasas bien, Rados? ¡Muéstrate, Hades! ¿Otro truco de los tuyos? Como siempre, Espartano Estás cometiendo un error bastante grave ¡Pelea, cobarde! ¡Qué ansioso, Kratos! Relájate Dentro de muy poco tendremos tiempo para jugar ¡Gracias por ver el video! Gracias.